Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes, 8 de diciembre. Me alegro en el Señor, con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como la novia que se adorna con sus joyas. Oremos, Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo, y, en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que, por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces, le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces, dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. palabra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo noventa y siete. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos. Por el amor, y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto, estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo, según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea Él hoy, en la Inmaculada Concepción de María, un templo hermoso y puro para Dios. Aleluya. Le saluda hermano su servidor, Monseñor Victor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos a vivir todos, con amor de hijos, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. María, la de la Limpia Concepción. Es una devoción antiquísima. La Iglesia, pues, ya hace mucho tiempo, imagínense, en el 54, proclamó ese dogma de Inmaculada Concepción. Quería decir que María nació sin pecado. Fue concebida sin pecado. Todos nosotros, al ser concebidos, pues, heredamos el pecado original, porque es como uno que entra en un ambiente contaminado. Pensemos en el COVID, ¿verdad? Tenía uno, ciertamente, esa imposibilidad de no contaminarse, pero hemos entrado, ciertamente, con el pecado María no. ¿Y por qué? Porque Dios preparó una digna morada para su Hijo. Por esto decimos, ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es, precisamente, la palabra de Dios la que nos da hoy esta imagen de María Inmaculada. Esta imagen de María Inmaculada, que es, precisamente, como lo dice, ciertamente, hoy, verdad, el profeta, verdad, más bien dicho, el libro del Génesis, una mujer diferente, porque la primera Eva fue aquella que no escuchó la palabra de Dios, o la escuchó y se desentendió. Cambió María, veremos en el Evangelio, que las que escucha, la que cumple, hágase en mí, según tu palabra. Entonces, junto a esta mujer Eva, nuestra madre original, que manchó su vida por la desobediencia de Dios, aparecerá esta otra nueva Eva. Por eso, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios dice que ya había una predestinación. Imaginemos que nosotros, al igual que María, estamos predestinados a la vida. Estamos predestinados a la salvación, pero, siendo bautizados, que es lo que hacemos, pues, bueno, manchamos la vida con el pecado. Qué importante pensar esto en este tiempo de Adviento, porque la confesión es como un segundo bautismo. Decían los santos padres, no podemos recuperar esa pureza. Y en el Evangelio se nos presenta la grandeza de María, ¿no? La grandeza, el ángel le dice, llena de gracia. Le dice, has sido llena de gracia, o llenada de gracia. Fíjese que el ángel ya reconoce en ella algo especial. Es la presencia también de Cristo en su seno. No le dice, mira, pórtate bien, entonces serás inmaculada. No, él ya reconoce la llena de gracia. De ahí viene el dogma, de ahí viene la enseñanza. María ya tenía esta gracia abundante. Y su grandeza es mantener en toda la vida esta gracia, apartándose del mal, siguiendo el camino del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿estamos viviendo este tiempo de Adviento como un tiempo de purificación? La purificación está en el sacramento de la confesión. Hay que hacerlo una o dos o más veces en este tiempo, según se pueda. Pero tomando decisiones, me aparto de lo malo y hago lo bueno. Estamos viviendo esta purificación. Y en segundo lugar, María, que ya nació sin pecado, sin embargo es nuestra hermana. María no es el templo de Dios, no es el Dios de nuestro templo, sino aquella, cabalmente, como dicen los santos padres, que sirvió de templo a Dios. ¿Por qué? Porque ella recibió la gracia y mantuvo la gracia de Dios. La mantenemos nosotros en nuestra vida con la ayuda del mismo Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel, el santo de Dios, el que iba a entrar por una puerta hermosa e inmaculada, que es María, y le decimos, oh Cristo, como Dios has querido, has podido y lo has hecho. Haz que María, has hecho que María nazca sin el pecado original. Purifícanos también a nosotros, porque está escrito, según tu palabra, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que en este tiempo, realmente, mediante la conversión sincera, nos alejemos de todo aquello que nos impida llegar a la Navidad, con una pureza espiritual, para gozar mucho tu nacimiento, oh Redentor de los hombres, que naciste de las entrañas inmaculadas de María. Amén. En la contemplación de hoy, tomamos el Salmo 97, que dice, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cómo una doncella de un pueblecillo de cuatro casas, llamado Nazaret, es elegida para ser la madre de Dios. Y cómo ella nace sin la mancha del pecado original, esas son las maravillas que Dios ha obrado, que María reconoce en el Magnífico. Mi alma engrandece al Señor por lo que ha hecho en mí. Imaginemos, pues, a María, hay tantas imágenes de la Inmaculada, ¿no? Búscala, aunque sea en el Google, y reconoce que esta mujer purísima, ya en su concepción de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, es también un ideal. Nosotros no nacimos inmaculados, pero podemos ser limpios del pecado, como ella lo fue, mediante la confesión, mediante la conversión. Decimos una vez más, cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues, proponernos nosotros dos metas. Estamos en el viento. Que no nos manche la vanidad del mundo, la compra, la venta, la fiesta. Me comentaba una persona que este año le iban a invitar a un convite, y me dijo, no voy a ir, porque ahí solo de chistes gruesos para arriba se habla. Pero si estamos en el viento, preparando la venida de Cristo, no caigamos en lo contradictorio. Y, en segundo lugar, que esa purificación nos lleve también a llamar a los hermanos que están inconscientes. Ustedes saben que el poder del comercio, el poder del vicio, el poder de la vanidad es grande. Y muchos cristianos van cayendo en este camino, y van olvidando que estamos esperando al Señor. Seamos, pues, como he dicho tantas veces, como un despertador. Estamos ya caminando a hacer la Navidad. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.